Significa mucho para mí tener el nombre de Lunay. Significa sacrificio, compromiso, disciplina, responsabilidad y ejemplos. Supe que el amor por la música era lo más grande cuando puse la primera pista y empecé a hacer freestyle. Empecé a improvisar y empecé a jugar con las letras y con las rimas en mi mente. Mi niñez te puedo contar que fue como la de cualquier otro joven. No nací en cuna de oro. Tuve que buscármela, tuve que trabajar duro, aprender a vender latas en cierto momento para ganarme el dinero. Salir de la escuela con un sueño de ir al estudio, de ser un artista, de ser grande. Gracias a Dios lo estamos cumpliendo. Estamos poniendo en alto a la gente del campo, a los chamaquitos del cacerío. Contento de que pueda haber esa transición de niño a hombre y de estar en el campo a estar representando al campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!